La seguridad en el centro se ha convertido en un tema de discusión nacional, pero ¿qué piensan los agentes que trabajan para empresas de seguridad privada? Hicimos un recorrido en el sector y escuchamos sus opiniones. Están en medio del fuego cruzado. Son personajes que han tomado notoriedad en los últimos días debido a los constantes ataques que han sufrido por parte de grupos delincuenciales. Por ello, es importante saber qué piensan sobre la ala de inseguridad que afecta al país. ¿Cuánto tiempo lleva usted? ¿Nisto? Por todo, yo llevo 17 años que trabajaba solo en la seguridad. ¿17? ¿17 años? ¿Nunca tenía un incidente en el pasado? ¿Cómo no? Pero también hemos sabido evaluar la situación que se presenta. Y en ese caso, pues, hemos podido apoyar muy alto. O sea, que ustedes iguales están en comunicación con la policía. Sí, pues, hay cosas. Llamamos a la policía y a la policía. Aunque no viene tan rápido, ¿verdad? Pero sí, cuando uno le llama, viene. Según cifras oficiales, al menos 80 vigilantes privados fueron asesinados el año pasado en el país. Sin embargo, ellos consideran que ahora más que nunca, su función es más importante. Nosotros, como a ellos les cuidamos los puestos y todo eso, tenemos que estar nosotros. Y alguna cosa que se pierda, aquí nosotros les respondemos, aquí. Por eso es que tal vez ellos ya están más efectivos con uno porque uno queda las 24 horas y al perderse algo por descuido de uno, nosotros les pagamos. Siempre ha habido seguridad privada desde hace años, desde que estuvieron, por lo menos, el alcalde este, Galderón Sol, todo eso. Y todo eso han venido también a quererlo quitar, pero nunca, siempre, la gente siempre les paga, siempre paga seguridad privada, siempre paga. Y en ese caso, por usted, igual, Sergio, como necesario, igual que más vigilancia de la policía o del campo. No, por eso sí, también, más refuerzo, siente uno más seguro. Y mientras se siguen discutiendo las estrategias de seguridad para aplicar en el corazón de San Salvador, estos hombres seguirán con su propia lucha en la que hoy en día muchos consideran como una verdadera zona de guerra. Con imágenes de Edgulinares, Roberto Sánchez, Noticias Controvisión.